Pero los masistas consideran que Rubén Costas no debiera ser el candidato que debiera cumplir su palabra empeñada en 2004. Según la ley y la constitución, él está habilitado para ir a la reelección en la gobernación. Pero antes de eso, él cuando fue aprobado el estatuto juró defender con su vida, juró cumplir la voluntad del pueblo cruceño y en este estatuto, el artículo 28, dice que no hay reelección. Jesús Marco, quien fuera presidente de la Asamblea Provisional Autonómica, junto a Jaime Santa Cruz, que postuló a la tercera senaturía por el MAS, declaraciones a la prensa indicaron que Rubén Costas por moral no debería postularse a la reelección al haber asumido un compromiso con la aprobación de los estatutos autonómicos. Demostrar que esta persona nos ha mentido de que ha utilizado el estatuto autonómico cuando le ha convenido a su manera, incluso ha comprometido líricamente que lo va a defender, de que él es un hombre de principio, y aquí nos damos cuenta de que él maneja doble moral. Si el señor Rubén Costa quiere ir a una reelección, tiene que esperar cinco años para recién estar habilitado. Ambos señalan que de manera intencional, la gobernación de Santa Cruz no adecuó los estatutos autonómicos para poder buscar la reelección de gobernadores. Y lógicamente Rubén Costa no lo ha presentado este estatuto porque dice que no hay reelección, porque no ha querido profundizar en la reelección, en la elección democrática de los asambleístas, como también en los vicegobernadores que son los subprefectos. En los próximos días vamos a convocar al Comité Pro Santa Cruz, a la central obrera, a los empresarios, a las juntas vecinales, a los gremiales, a toda la institucionalidad cruceña, a llevar adelante un gran debate para que Rubén Costa nos diga si el estatuto por el que se votó con el 86.5% vale o no vale.